Música Chilo, ¿por qué están ahí? Sí, están aquí, ven Ay, gracias, mi amor Dime, ¿y los muchachos en qué están? Hace rato que los desperté, deben estar cambiándose ¿Tú crees? Lo más probable Ay, tú sabes que uno con una lucha con esos muchachos siempre Cuando yo termine ahora, yo voy y le doy un toquecito final a ver si... Mira, cielo, por ahí atrás, ¿cómo está? Gracias, cielo Qué muy bella Gracias, mi amor, tú también estás bien guapo La chaqueta Amor, tú vas a tener el carro anoche Ay, verdad, está bien Háblame de ti Oye, es uno de esos días en los cuales no quiero ir a libros Yo te aconsejo que ni se lo menciones Tú sabes cómo se pondrán Algún día van a tener que dar nuestro dinero y todo será diferente Pero no sé de qué te quejas Si aquí lo tenemos todo Sí, pero yo quiero libertad Hacer lo que yo quiera Como yo quiera Y cuando yo quiera Mira, mejor quédate con esos pensamientos en tu cabeza Y prepárate Termínate de cambiar Ok Ok Ay, Chis, tú no sabes que estaba hablando con la hermana Sara Y ella está muy depresiva Oh, pues tú no sabes que uno de los muchachos no quiere ir a la iglesia No sé cómo ella se lo permitió Pero yo sé Que si fuera uno de los nuestros No le permitiera que se quede en mi casa Es que es tan difícil ver A un hijo alajarse de Dios Yo realmente no entiendo ¿Qué la juventud le encuentra el mundo hoy en día? No sé qué ellos pensarán exactamente Pero sí sé Que ellos creen Que estando fuera de la iglesia Podrían hacer todas las cosas Y todo les saldrá bien Pero qué tiene de malo Que uno como joven Quiere experimentar cosas diferentes O incluso Algo tan inofensivo O como quedarse un sábado en la mañana en su casa Justamente estábamos hablando eso En la lección de esta semana Pero tú ni siquiera la leíste Es básicamente como dicen romanos 12.2 Y no vivan así como vive el mundo Al contrario Cambien de manera de ser Y de pensar Robert Realmente me preocupa ¿Cómo estás llenando tu mente con todas esas cosas? Recuerda que el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y a quien hacer pecar Así que no caiga en su juego Y recuerda que Satanás siempre va a tener como propósito Alejar nuestros corazones de Dios Y él engaña al incrédulo Haciéndole pensar que las cosas de este mundo Son las únicas cosas que tienen valor Entonces me está diciendo que soy un incrédulo No es... No, no, ya Olvida lo que dije Esa es tu biblia No Aquí tengo la mía Robert Se te quedó la biblia Ven a buscarla por favor El señor espera Que debido a esa relación La cual vaya a evolucionar Muy bueno, muy bueno Mira Robert Hey Robert ¿Cómo estamos? Normal Como siempre Tranquilito ¿Qué pasó? Bien, usted con su show Ustedes saben Podemos ver que en la creación Dios demostró su amor Ya posteriormente a esto A través del transcurso de llamar a sus hijos Uno de ellos Como Abraham Manifestó Querer tener un contacto con la raza humana Al demostrar su amor hacia él Podemos ver En el transcurso de la biblia Como el señor ha buscado Que el ser humano Se acerque a él Lo podemos ver directamente Con su hijo Abraham Este emprendió un viaje Inspirado por el señor Y en el lazo del mismo Podemos ver Que tuvo una hermosa amistad con él Debido a esto Al día de hoy Lo llamamos el padre de la fe Ay, estoy tan feliz De tener a mis tres hombres en la mesa Qué lindos están Chicos, pero hablando de todo un poco Qué tema que tuvo bueno de esta mañana ¿Qué les pareció? Mira, ese pastor se nota Que tira páginas para izquierda Sí, realmente me encantó Cómo explicó todo Realmente nunca había escuchado Ese tema explicado de esa manera Que tuvo chulo Robert, mi amor Dime, ¿y a ti? ¿Qué te pareció el tema? Ni me acuerdo lo que habló ese hombre Pero Robert Robert ¿Cómo va a ser que tú nos recuerdes el tema? Si eso hace una hora que se dio ¿En qué tú estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas distraído? ¿O vamos a tener que volver Que a sentar con nosotros Como cuando era un niño? Pero ni que fuera un bebé Para sentarme con ustedes Pero si tú actúas como un niño Te vamos a tratar como un niño Lo que realmente tienen que preguntarle Es cómo está su vida espiritual Para que se ponga en lo que debe de estar Vamos a dejar este tema Porque vamos a comer Ok, vamos Pero mi amor ¿Qué te pasa? ¿No se ha orado? Hay que orar Tú sabes que sí ¿Yo puedo orar? Ora, ora, toma Oremos Señor, gracias por estos alimentos Bendícenos Ahora que vamos a ingerirlos En el nombre de Jesús Amén Amén Robert ¿Podría dejar ese celular un minuto? ¿Qué? ¿Ahora también usar el celular es pecado? Pero mi amor Tú no tienes que ponerte así Nadie te ha levantado la voz ¿Qué es lo que te pasa? Es que Pero es que nadie te ha hablado mal Nadie te ha levantado la voz Es que aquí todo O está mal O es pecado Nadie te ha dicho a ti Que usar el celular sea pecado Simplemente vamos a almorzar Y necesitamos un poquito de respeto Un poquito de tiempo Que no preste atención Porque el celular Lo que ustedes me tienen es hastiado O una cosa está mal O es pecado Ahora, si lo hace el fulano acá No hay ningún problema Yo lo que estoy es cansado Me quiero ir de aquí Y salir de ustedes Ya ¿Y qué fue? ¿Qué? Hola, linda ¿Dónde estás? Mi casa ¿Por qué? Conociente debe de estar acostado ¿No viste el video que te envíe? Mi vida acabo de despertar ¿Qué pasó? Tenemos una fiesta donde, Jacob ¿No vas a venir? Claro Yo llego Bien, corazón Un beso Bye ¿Por qué? Ok, corazón Llego en un prato Buenas noches Robert ¿De dónde vienes? ¿Sabes qué hora es? ¿Por qué llegas a esta hora? Estaba en una actividad con unos amigos Y me hizo un poco el tarde Pero, ¿se te ha olvidado la hora de llegar a esta casa? ¿O es algo nuevo para ti? No puedo salir con unos amigos sin pensar en las restricciones que ustedes me ponen Yo hago lo mismo que tú a mí en esta casa Y al menos me merezco salir con unos amigos sin pensar en que ustedes me están llevando la hora En esta casa hay reglas Y tú vives en ellas Así que tienes que obedecerlas ¿Cuántas reglas más tú me vas a poner? Robert ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Una persona cristiana No hace las cosas que tú has estado haciendo las últimas semanas ¿En qué me he equivocado contigo? A mí no me pasa nada Solo es que ya yo no quiero estar en la iglesia Yo no quiero estar en los asuntos que ustedes siempre están Ya yo no pienso de la misma forma Yo lo que quiero es quedarme en la casa cuando ustedes van a la iglesia Y ni eso me lo permites Entonces yo lo que voy a hacer es soltarlos todos ustedes Y me voy de la casa Y ya Bien, no vay Piénsalo, piénsalo Robert Amor, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es esa bulla que hay? Me voy Ya tomé la decisión y no hay nada de lo que tú puedas decir que me haga cambiar de opinión Amor, pero deja de hacer esa cosa que estás haciendo Ven, podemos hablar como familia Tú no tienes que hacer eso, ven La razón por la que me voy es que aquí yo me siento aprisionado No puedo hacer nada Y necesito ser libre, conocer cosas nuevas Karina, yo siento que tú estás estagherando Realmente yo creo que a ti no te hace falta nada aquí Tú no tienes que buscar nada fuera de aquí Yo sé que, mira, yo sé que tengo todo lo que necesito Tengo un padre amoroso, una madre amorosa Pero a pesar de eso, yo necesito conocer cosas nuevas Y experimentar Pero amor, y aún sabiendo todo eso, ¿tú quieres irte de aquí? Sí, ya tomé mi decisión Gracias 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 por ver el video.